Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come y no entiendo como Razones no faltan para querer irme Pero si me voy quizás falte todo Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi mundo entero? Si no estoy entero pa' darte el mundo ¿Cómo pedirle milagros al tiempo? Si tú me cambiabas en un segundo Te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio qué hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Ya voy debo a la dama, mi ponte buena Tengo un pack de fili Pa' quemar con ella Mueveme a la dama, mi ponte buena Tengo un pack de fili Pa' quemar con ella Mueveme a la dama, mi ponte buena Si quieres la beso Me quedo tranquilo Negro, lo asimilo Vivir como quiero Siempre fue mi estilo No importa si falta Si debo No tengo Me fijo Mañana Como es que lo arreglo Trabajo de día De noche La brego Igual Tiro un tema Mi incapaz Yo me pego De nuevo Tamacán No me importa Nada Dice que quiere matarme Yo le digo Amor y paz No somos iguales No pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando Y lo que quieren figurar Cuando arranco el maquinón Nena Pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le conto Mi canción Ando sin papel Equivando los zorros Los guachos del barrio Me hacen el coro No pueden bajarme Manito No lloro No pueden llenarme Si estoy en el podio A mi nena le gusta La vida mala Me pide que la prenda No quema No dejes nada Cuando me envite arreglando La quiero comer Tu plata Nena Súbete a la nave La clave La C-90 Yo no sé de poesía Ni de filosofía Todo lo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo sé Cómo hacer Pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer Pa' no tenerte Yeah No hay un sustituto Nadie como tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo Que a mí ya me te la escuto En un rato te busco Hoy estoy tu lujo Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yeah 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 No hay un sustituto Conectado como bluetooth Si me digas yo soy la correcta Como tu muñeca No te quiero pa'n ver Si me dices que sé Y a morir no me muero solo por ti Porque yo me acorrupo solo contigo Como el día 16 va a morir no me pido Y vente pa' lejos mío Que no hay besitos de tontas Te sirven de a mí ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tú En un rato te busco Hoy estoy por loco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acorrupo solo contigo Como el día 16 va a morir no me pido Y vente pa' lejos mío Y vente pa' lejos mío De pronto te sirven de a mí ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah No llores por un mal Si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? No llores por un mal Tu novio es un bobo Tu novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Hoy yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un logo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto Él no te lo metes Baby Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te esclaves Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te esclaves Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame seguro y que te lo apierto Baby, ¿dónde estás? Que no te veo Es que sin ti yo me siento feo Tú te buscabas, tapabas, te en el recreo Lo que digan los envidios Eso no lo creo, no lo veo Tu novio no sabes qué hacer Cada vez que llego me quieres comer Estás conmigo, tú no estás con él En la disco no acabamos los tres Es una cosa de locos Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Uy, yeah Ponga encima de mi bellaquita No calles lo que sé tu pesidita Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Que lo que me gusta parece, baby Si tú te amabas, laras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chiquilla, pero ella quiere sexo La quiero también, pero no como tú Que el tiempo ya va a caer Si llegan los baños que me quieren parecer Quiero parecer Condensita de mi bellaquita No calles lo que sé tu pesidita Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando Si llego va a cogerle el mando Y caliente le mando, caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez La fiesta no se acaba, baby, síguelo De todas estas meninas, ven, vayamelo Si te gusta lo que sientes, solo dímelo Y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta fincao, tu cuerpo pegado Pa' decirte lo más que me ha gustado Y le pongale ritmo, sale ritmo Que es más bello que en el team ha trabajado Ojalá, ¿dónde están las niñas que se van a toa? Es que bellas crean las que colaboran Es que lo tortean como hace por hora Y sin mirar la hora Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote hasta este lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni durmo por andar mirando a mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías de amar Mi cuerpo te necesita, mi cuerpo te necesita Es que no vienes ahorita Que me muero por besar Con palibos ella y no, 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 no pagamos Porque no aguantamos la ganas que no tenemos Ay, baby, tú me miras y ya nos entendemos Yo también que es un pecado como el fin Me muero por besar Yo se me abrazo y no, hace tiempo que me sueño Volver a acopar Con ti igual a la luz Es que nadie más sabe bailar Te pareces a la mar De las olas del mar A la playa, mamí y a la mar Yo no te tengo, me miro a la mar ¿Dónde estás si me mata los celos? Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, sí No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me va a perdonar Porque ahora dice que no me conoce Ahora dice que no me conoce Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta Para portarse mal Ya vi lo que quiero es petar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como el 512 En la coma entera, mi cabeza entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la verdad Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como el 512 En la coma entera, nadie se entera Pa' la amiga Si toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás abajo Ella mata con traje cuando se evita el boy Tiene el puri aquí, pero usa los cuantiamor Una paña aguanta en presión y la tiene bloquea Un par de amigas Un par de amigas que toquea Tengo breve en la calle, pero está baquea La baby está muy dura, pa' mi que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena no se le nota Pero después toda la nota Se hace la que no me conoce 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 Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 En la cama entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Llama pa' que yo la pedí Cuando yo la toco, soy de ahí Ella se ve y sigue, yo la desvestí Nunca dice, no, supe dice así Cuando quiere bailar, es de morazota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la vez pa' soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las poses Preguntan y dicen no sé El contacto tiene 11 Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Con oloroso y me gusta como huele Todo privado pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que se bebe Pa' portarse mal Lo sentirse bien No quería fumar Pero le duele Sí, una barri Pero no busco un pie Siempre le llego cuando dice Ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a ver si tú te cambien Aparo las notificaciones en el set No tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por el expreso Dile en el cuello de beso Dice tiempo como un preso Si la vengo a la brete So, yeah Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se murió Un beso como de 512 En la cama entera Nadie se entera Pa' la amiga No es suena Y siempre la verdad Sometimes that nigga Si Ha, 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 ha Ha, 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 ha